Música ¿Cómo dejar de pensar en tu sonrisa? Si tu sonrisa la traigo dentro Música ¿Cómo dejar de pensar en tu sonrisa? ¿Cómo dejar de pensar en tu sonrisa? ¿Cómo dejar de pensar en tu sonrisa? Si cuando he vuelto a vivir Soy la parte de morir por ti ¿Cómo dejar de sentir que aún no he vuelto? Si puedo sobrevivir, con tan solo pensar en ti Aunque la volancia de ti se encuentre en tu sonrisa Música